El fuego consumió por completo el laboratorio de criminalística de investigación de delitos de la policía, sección localizada en el tercer piso. Evidencias de todos los casos atendidos por la mencionada dependencia fueron eliminadas por las llamas. Fuentes policiales no reportaron heridos. Las causas del siniestro aún se desconocen. ¿Y la parte del laboratorio de criminalística? ¿Y se encuentra, o sea, hay un daño relevante? Y sí, únicamente eso vamos a saber después de evaluar todo lo que ha ocurrido. ¿Y no se remontan heridos? Gracias a Dios que no tenemos ningún problema. ¿Cuál sería la causa aparente de estos siniestros? Y hasta el momento no podemos precisar hasta que los expertos en incendios hagan su trabajo. ¿Hay elementos inflamables en el laboratorio? Es así, hay muchos elementos inflamables. Para controlar el incendio del edificio, ubicado en Azaracas, Estados Unidos, en pleno centro de Asunción, trabajaron cinco compañías de bomberos voluntarios. Sería aproximadamente horas diez atrás en el edificio de investigación de delitos ocurrió este incendio en el tercer nivel. Fue afectada prácticamente todo lo que es la parte frontal. Las edificaciones posteriores y laterales no fueron afectadas por el fuego, se logró contener. Pero sí esta ala, podríamos decir, mirándolo de frente, sería la ala frontal izquierdo, sí fue afectado casi en su totalidad. Por el momento nosotros no reportamos, no sabemos, ¿verdad? Ahora van a quedar a cargo de investigaciones de terminar con este lugar que hay gente, supongo, acá, ¿verdad? Entonces, en el cual, quién dio la alarma, quién hizo el incendio, la primera medida que hicieron para sufocar todo eso, ahora creo que el comisario Victorino es el encargado de esta área, creo, digo, el jefe de policía, y ellos van a ser los encargados de apoyar un poco en esta parte de datos al respecto. Según los intervinientes, el incendio habría comenzado a las cuatro y media de la mañana. Con imágenes de Juan Blas Álvarez y Fernando Romero, informó para ABCTD Antonio Daney.